5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mil y una noches, ilusiones óptimas, recursos justos Cuatro estaciones, destinos sin curso Unos rápidos, otros veloces Relaciones nocivas, cariño y roces, caricias y coces Uno de los nuestros, estoy puesto, trabajo no impuesto Nadie me tiene nómina, ni me domina Sentimiento 100%, vengo con los puestos No tengo cara de respuesto, sé lo que valgo No sé lo que cuesto, retos y susurros Sustento inseguro, sin provisiones, sin previsiones de futuro Si no tengo invento, cuando dudo Lo único seguro que siento es que si no lo intento Me arrepiento, el mundo me espera Ir en coche, en avión, bajo un camión o en patera Contra viento y marea, no cuento con cuentos Que no vienen a cuento, ni los cuento Hay mucho que ver ahí fuera, si no salgo al viento Me presento sin papeles, sin banderas, sin fronteras Sin billetes, sin moneda, ojeras, fumar primera Portales, escaleras, mi peña, penas y gloria Miles de historias, apenas memoria Vivir como quieras Me presento a los que comen con las manos Los que hablan alto, los que comparten plato Los que no te fallan, los que callan Los que marcan chivatos, andan descalzos Tratos sin engaños, años de micros y platos Me presento sin papeles, sin fronteras Quema bancos y banderas Me presento a mi hija, la primera Me presento a mi familia, los que quiero como hermanos Me presento a los que estaban conmigo en los momentos malos Los que comen con las manos, los que hablan alto Los que comparten plato, mierda de paga Y sin contrato, los que me dieron acogida, comida Me presento a mi gente en Fuenlabrada Y Granada, por vida La Florida, Malasaña, Cananglada Tarasa, Puente, Asalto Parques y plazas, descapao y asfalto Las cosas claras y de cara Las palabras de corazón Menudeo, venta ambulante, siempre palante Vallecas, Renca, La Madalena, Alicante, Alcorcón Millbrook, Cyprus, La Boda, La Bapi Porti, Tíbal y Kingston Mi familia de Euskadi Galicia, Andalucía, Curacavi El Prat, El Gaval, Alamar Bojo Raut, nunca he presentado a los Boy Scouts Tamazir, El Blet, Tacnarit, Tacardunt Amlu, claro que sí, jauta y especulas Papayacin, Tabla Bunt He presentado a mi hermano y mi maestro Sento Todos los barrios en los que he vivido Todos los barrios que me han acogido Todos esos sitios donde he ido Y me ha costado irme Gracias a toda esa gente que me ha dado su amor Su calor, su hogar, de fumar Siempre lo he valorado Aunque no siempre lo haya sabido demostrar Globos por el globo Sospechamos de todo No represento vender ninguna moto Homenaje al lenguaje roto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!